Pues si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es perro, no se hagan. Ya, Toña, por favor, ya estuvo bueno, ya. ¿Dónde será? ¿Eh? Oigan, yo la verdad no les quería dar estas molestias, ¿eh? Y perdón, pero pues no... No está chido, no está chido que desconfíen de mí, que ya no les he hecho nada. Yo creo que lo mejor es que me vaya. No, 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 Xochitl. Este es tu casa y te puedes quedar, pues, hasta como tú quieras. Gracias, eres muy lindo. ¡Ey, ey, ey! Párenle, por favor, fair play en mi cuarto, fuera. ¡Vámonos, fuera! Ya estuvo bueno, por favor. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Y ese olor que llegó hasta mi cuarto, ¿fuiste tú, Toña? No, hombre, qué feo, ¿eh? Si es la Xochitl que nos anda preparando a desayunar. Órale, lléale. Buenos días, Paco. Buenos días. Muy bien, tú, Xochitl, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué está haciendo esta impostora en mi cocina, Francisco Antonio? Ey, tranquila, por favor, Toña, dale con lo mismo, hombre. ¡Órale, exacto! Deberías de aprender. Ve el desayuno ultra mega mamalón que nos hizo la Xochitl. ¡Ven a más! Ah, no. Pues si les está dando puro atolito con el dedo, ¿verdad? Dejarán de ser hombres, me cae. Ya, Toña, relájate. Oye, ¿por qué no hacemos las paces mejor, comadrita, eh? Hasta te hice desayunar, ¿eh? ¿Eh? Qué rico, ¿eh? Ay, no me quiero sobornar, ¿eh? Ah, pues, tú te lo pierdas. ¡Hombre, siéntate! A ver, Toña, ¿cuándo te habían hecho de desayunar? Pues nunca. Hasta, mamacita. ¿Cómo? Si traen puras vaquetonas. Ahí está, Toña. ¿Eh? Y la Xochitl, tan buena onda contigo. Ah, no, pero tú estás peor que el gata en celo. Ya, hombre, Toña. Dale. Y conste que yo no lo ando rogando a nadie, nomás para que me caes a toda madre. Nomás para que no se desperdicie la comida, ¿eh? Pues ni crean que me tienen tan contentita. A ver si es cierto. No, no, no. ¡Sí! ¡Huevo, te gané! Te tocan las chelas al rato, ¿eh? Oye, ¿por qué no te vienes todos los fines de semana? Espérate, Fran. Ni que tuviéramos tanta confianza, oye. Bueno, pues, vamos a conocernos más. ¿Eh? Digo, tenemos todo el tiempo que tú quieras. Órale, órale, órale. Estás arrimando más que el toro. ¡Franc! ¡La Lolas! Toña, no manches, neta, se te pasas. ¿Quién es la Lolas? Ah, una tía. Ah, una tía cariñosa, que no. Oigan, es domingo. ¿Por qué no se me salva así como todos en familia? Órale, velate. Órale, órale. Botella de prendas. Órale. Sí, la Toñita que se quita acá. No, Paco, ¿por qué no mejor vamos al cine? Sí, vamos al cine. Ey, ey, tú ni te apuntes, por favor. Tienes que lavar la ropa, tender las camas y lavar los trases. Órale. Espérate tú, Paco. Toña, es como de la familia, no seas gacho. Dale el día libre, que se venga con nosotros. Mira, ya me está cayendo bien la choche. Voy a echarme una manita de gato en lo que calienta en el coche, ¿eh? Mira adelante, don Paco. Órale, Toñita. Oye, Fran. ¿Eh? Xochi pagó los boletos del cine y ahora va a pagar las palomitas y los refrescos. No está bien eso. Jefe, pero pues de mí siempre mis amigas me pagan todo, jefe. No sé qué te sorprende. Más bien deberías de aprender. Hombre, pues si ella manejó el coche, no lo dejó manejar a don Paquis. Ya hasta me sentí mal de estar pensando mal de ella. Sí es a toda madre, ¿verdad? Sí, sí. Oigan, es que no creo que esta de ella es la buena. Buenísimo. ¡Ey, jefe! No, Diego. Ya empezó la película. No me quiero perder los cortos. Córrele, córrele. Oye, muchas gracias. Qué detallado. Vamos, Xochit. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias. Déjasela aquí al señor. Ahí se la dejamos. Gracias, qué amable. O sea, ¿qué qué? ¿Todos esos viven adentro de su cabeza de la ñiña? Tenga, cállate. ¿Qué? Entonces dime, ¿todos tenemos de esos en nuestras cabezas o qué? Ah, tu ña te van a sacar, hombre. Que se me hace que el que domina al don Paquis es la furia, ¿no? Es mi exmobio. A ver, pásame ese güey, lo voy a poner en su... No, 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 yo no tengo que arreglarse. Oye, a ver, ¿qué ando con ese güey, eh? ¿Cómo que ya me estoy poniendo celoso, la neta? Ay, perdón. Hombre, amigui, agarra al toro por los cuernos. Ah, que se fue a la villa, perdido su silla, ya. Ya, mándalo, ya. Hombre, amigui, agarra al toro por los cuernos.